El Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, en Coproducción, con Voto CR trata de llevarles a ustedes hasta la pantalla un trabajo de diario, sobre todo en este Bicentenario de nuestra Costa Rica. Converso con Don José María Figueres Olsen. ¿Qué tal Don José María? Don Marlon, muchísimas gracias por esta amable invitación y lo felicito por esta iniciativa. Don José María Bea, una Costa Rica Bicentenaria hace un recorrido de grandes logros. Una de sus propuestas es la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Si usted me tuviese que decir una propuesta clara que abarque esas cuatro líneas, ¿cuál sería? Sería el que Costa Rica sepa aprovechar esta década que es tan importante para el futuro de la humanidad del 2021 al 2030 para ponernos algunas metas de qué es lo que queremos conformar como sociedad y como país. Que bajemos las emisiones de carbono a la mitad. Que en términos de la economía vayamos avanzado hacia una economía verde potenciada por energías renovables, con un desempleo no más y or del 4%, un crecimiento del 5% al 6% que es el que necesitamos para sacar a personas de la pobreza y avanzar hacia el bien. Yo me baso mucho en la estadística, Don José María. Perdóname, y que además hayamos avanzado para ser un país bilingüe. Eso me parece muy bueno, Don José María, pero voy a tratar de llevarlo a la estadística dura. Por favor. Dice que toda la América Latina en este momento que está viviendo pospandemia va a ser difícil que tenga una recuperación a dos, dos años y medio, inclusive tres años. ¿Cómo poder hacer ese cambio tan radical si en realidad, Don José María, estamos mal? Estamos en un abismo. ¿No lo vea así usted? Estamos mal e inclusive podríamos estar peor. Pero sin embargo, pienso que tenemos grandes oportunidades. Costa Rica ha invertido en institucionalidad, en infraestructura, en salud y en educación. Y sobre esos pilares y sobre el esfuerzo de cada persona, yo pienso que aquí podemos avanzar hacia un milagro costarricense, como el que logró Singapur, como el que ha hecho, entre todas y todos. Yo no vengo a proponer aquí una solución mágica ni a querer decir que soy la persona que lo puede hacer. No. Pero soy una persona de equipo. Creo en el costarricense. Creo en lo que podemos hacer unidos. Y le pongo algunos ejemplos de cosas que podríamos hacer. Los números son duros. Usted que le gusta mucho, inclusive, le he escuchado esta frase, hay que explicarle a la gente el know-how. Para que la gente comprenda es explicarle cómo hacer las cosas. Sí, sí. Bueno, pues yo pienso que tenemos grandes oportunidades en el mundo de hoy. Le pongo dos ejemplos, Marlon. Mire, después de la crisis, hay toda una corriente mundial hacia lo que llaman el near shoring, que es el volver a producir cerca de las fronteras de los mercados importantes en el mundo. El traerse muchas de las empresas que se fueron a producir solamente al Asia por cuestión de competitividad de aquellos países y el tener esos centros de producción más cerca de los grandes mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa. Sin que sea maquilas. Sin que sea maquila. Dándole valor agregado. Pero ahí entonces, nuestro régimen de zonas francas, lo que son los tratados de libre comercio que tiene Costa Rica, que son tratados de libre comercio con países que representan la mitad de la población global. Son grandes oportunidades. La oportunidad de poder trabajar más allá de nuestras fronteras. Es decir, así como en pandemia nos hemos acostumbrado a trabajar, discúlpenme que estoy por estornudar, pero así como en Costa Rica nos hemos acostumbrado en pandemia a trabajar control, no control remoto, remoto de donde vivimos, utilizando la tecnología, plataformas como C-Teams, como Zoom, como Skype, como tantas otras, pensar en trabajar más allá de nuestras fronteras. De hecho que ya hay jóvenes que lo están haciendo en este país, pero necesitamos por supuesto tener la visión con respecto a los programas de atracción de inversión extranjera y la visión también para complementar las herramientas que tienen los costavicenses, que los habiliten para poder entrar a formar parte de esa economía que está creciendo muchísimo. Más adelante vamos a hablar sobre cómo atraer esa inversión cuando inclusive el país se caracteriza por una gran tramitología. El fortalecer la institucionalidad de Don San María está mucho en algo que a Costa Rica le ha distinguido, que es la democracia. Para eso los medios de comunicación son fundamentales. Y ahí la libertad de expresión y el acceso a la información pública casi son piedra angular. A mí me gustaría saber cuáles serían los canales que va a ofrecer Don José María Figueres en una eventual presidencia. Yo le quitaría lo que usted dijo, la palabra casi. La libertad de expresión y los medios de comunicación son efectivamente una piedra angular de nuestro sistema democrático. Y en una América Latina tan convulsionada, con algunos vecinos como los que tenemos, que están claramente irrespetando la democracia y la institucionalidad. ¿Cómo cuáles? Como Nicaragua. Y los derechos humanos de sus propios conciudadanos. Es mucho más importante que Costa Rica haga el esfuerzo a la entrada de un nuevo siglo, celebrando nuestro bicentenario de reforzar democracia y de reforzar lo que han sido nuestros valores de siempre, como los derechos humanos de todas las personas. En lo cual en Costa Rica hemos logrado avanzar en los últimos días. En eso coincidimos mucho. Además, el reportero sin fronteras caracteriza a Costa Rica, Jamaica, entre los primeros lugares, junto con Uruguay, Don José María. Pero en este momento, la Casa Presidencial no comunica. ¿Cómo puede hacer un líder para garantizar esa política de puertas abiertas a todos los periodistas? Es que es fundamental. Y he sentido en los últimos años una carencia en eso, inclusive del Gobierno de Liberación Nacional. Empeñándose en eso, Marlon, no hay nada más importante en este momento en nuestro país que la transparencia. Y la transparencia con respecto a los actos de gobierno. Y no hay nada más importante que esa transparencia y ese poder comunicar las cosas para poder compartir cuál es la salida y por dónde avanzamos en el avanzar de esta crisis tan profunda en el que estamos. ¿Tiene alguna crítica a algún medio de comunicación o algo que usted haya resentido en los últimos años, Don José María? Pues nunca me he llevado muy bien con el periódico La Nación. Yo creo que esa es una cuestión histórica ya, que empezó con Don Pepe y que yo pienso que ha continuado. Pero eso no significa de ninguna manera, Marlon, que no fuera a tener una política abierta con respecto a todos los medios de comunicación en este país. ¿Cuánto cuesta ser candidato al Partido de Liberación Nacional de aquí en adelante? Porque sabemos que la inscripción costó 29 millones. Pues yo pienso que la campaña política en estas condiciones, que es una campaña mucho más corta, debe andar por ahí de los 3 o los 4 millones de dólares. Es tamaña cantidad de plata. Esa es la contribución que recibe el partido y todos los partidos de lo que se llama la deuda política. Y gracias a Dios... Para eso hay que estar en los primeros lugares, Don José María. Bueno, hay que sacar más de un 5% de la votación. Y gracias a Dios que tenemos ese sistema en Costa Rica. En otros países que no lo tienen, se depende solamente de las contribuciones de los grupos privados. Y ahí es donde viene una injerencia en otros países que a mí me parece que no es aconsejable. Ser un país democrático es reconocer que hay que invertir en la democracia, que hay que invertir en facilitarle la existencia a los partidos políticos, que hay que insistir en que los partidos políticos tengan programas de capacitación como los que hemos dejado de tener en los partidos políticos. Liberación y los demás. Participar en política es toda una formación. Lo he leído mucho para poder entender, quienes aspiran a la presidencia de la República, Don José María, cómo pueden verdaderamente llegar a desorganizar y organizar el país que tenemos. Y se lo digo así porque usted plantea medidas necesarias que nos permiten cambiar el panorama. Inclusive habla de una ruta 2021, adelantándose. Habla de el empleo. Habla de metas hacia el 2022. Habla de 350 mil empleos nuevos. Habla también de reducción de ese desempleo hasta un 5%, que ahora me lo adelantaba. También habla de 60 mil familias fuera de la pobreza. Habla de disminución del 15% en este caso. Vea, los informes del Estado de la Nación nos han demostrado un deterioro constante. Cómo casi estripar un botón, resetear al país y volver a una Costa Rica que tenga un 5% de desempleo. ¿Es eso factible verdaderamente? Yo pienso que sí y ese es el gran reto y eso es lo que nos debe llenar de ilusión. Bueno, vamos a ver. Yo pienso que con un potente programa de reactivación económica, como el que estamos por dar a conocer en las próximas semanas, se puede bajar el desempleo a la mitad de lo que hoy en día lo tenemos. Entre empleos directos e empleos indirectos. Hay algunos clusters de actividad económica, Marlon, en que el país está desaprovechando recursos y oportunidades. Por ejemplo, turismo. Turismo emplea 150 mil personas directas y por lo menos la mitad de esas en forma indirecta. Ahí hay un tremendo potencial a la salida de la crisis cuando norteamericanos, canadienses y europeos que no han podido viajar casi por dos años quieren empezar a hacerlo. República Dominicana, donde estuve observando lo que han hecho en turismo, tiene reservaciones hoy en día que están 15 por ciento por encima de lo que estuvieron en el 2019 antes de la pandemia. ¿Por qué Costa Rica no puede hacer eso? ¿Por la desigualdad, José María? Y también por falta de política pública. Por ejemplo, en República Dominicana ya vacunaron a todas las personas que trabajan en el sector del turismo. Usted me habla de reactivación. Los economistas dicen que vamos a necesitar un periodo de recuperación. Si es recuperación o es reactivación o es reingeniería, no nos quedemos en la semántica. Lo importante es que mi prioridad es oportunidades de trabajo, porque ese es el principal problema que tenemos hoy en Costa Rica. Y ahí hay que centrar toda la atención en cuanto a la reactivación de sectores como el de turismo, como el agrícola, como algunos otros donde tenemos ventajas comparativas importantes y que tenemos capacidad ociosa. Ahí es donde hay que reforzar todo lo que son oportunidades de emprendimiento creando un ecosistema para emprendedores en este país. Es trabajo, trabajo, trabajo. Esa es la prioridad. La pandemia evidenció mucho más el momento país que estábamos viviendo y no cabe duda que hay que fortalecer la caja costalicense del Seguro Social. ¿Qué papel va a jugar en una administración de un partido como Liberación Nacional la salud mental? Vieras que a mí me preocupa mucho porque en los datos verdaderamente estamos pasando un momento durísimo y nadie le pone atención a don José María. Sí, es una manifestación muy dura de lo que ha sido el estar encerrados durante estos tiempos de pandemia. He venido trabajando, conversando con un grupo de psiquiatras, de psicólogos de la caja costalicense del Seguro Social porque me parece que esto de las enfermedades mentales que nunca antes le habíamos puesto la importancia que se merecen hoy en día post pandemia o todavía en pandemia son una cosa que hay que verlas como centrales. Como también hay que ver central lo que es toda la geriatría y la gerontología porque la parte demográfica del país ha venido cambiando, tenemos una población gracias a Dios mucho más longeva, tenemos ya hoy una importante cantidad de ciudadanos que son ciudadanos de oro que requieren de cuidados y de atenciones especiales para los cuales el sistema de seguridad social todavía no está completamente adaptado en función de que todavía estamos organizados en la caja de seguro social para una población donde los mayores estratos de población eran los más jóvenes. Es muy importante lo que usted plantea porque se hablaba de una pirámide invertida y en este momento más bien parece una copa rebosante que hace que las pensiones tengan una afectación sistemática. Estamos en enfoque democrático del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, en Coproducción, con VotoCR, conversando con José María Figueres Olsen. Don José María, de llegar a la presidencia, ¿cuál sería la primera institución que usted cerraría? Bueno, en este momento no cerraría ninguna porque la gran necesidad en el país son las oportunidades de trabajo y porque no vamos a llegar a gobierno para poner a gente en la calle y poner a más familias en una situación de desventaja económica frente a la crisis que vivimos. Este no es el momento para cerrar instituciones, este es el momento para invertir en el desarrollo de la sociedad. Estamos pasando un momento, país, donde usted hace un rato me hablaba de la inversión. La inversión, cuando llega, necesita que los trámites sean ágiles. Estamos en el top ten de la transmitología latinoamericana. Sí, es una vergüenza. ¿Cómo se logra eso? Es una vergüenza a la cual hemos contribuido... Complejísimos. Es una vergüenza a la cual hemos contribuido todos los gobiernos durante los últimos años y de la cual ahora tenemos que salir. Y por eso hace unas semanas formé una comisión que es la Comisión para la Desregulación y Descomplicación en este país que lidera Fernando Zamora, un distinguido doctor en leyes constitucionalistas. ¿Para qué? Para identificar leyes, reglamentos, procesos, procedimientos obsoletos o que se pueden mejorar. De rogar las leyes y los reglamentos que se puedan eliminar. Doña Gloria Bejarano ya había hecho un extraordinario esfuerzo en esa dirección cuando fue diputada identificando más de 4.000 leyes obsoletas dentro de un conjunto de casi 25.000 leyes que tiene hoy el país. Lo conversé con ella hace algún tiempo, dos años y medio. Bueno, pero eso nunca se llevó a concretar. Queremos concretarlo y avanzar. Al país hay que descomplicarlo. A las personas hay que facilitarles lo que son los trámites absolutamente necesarios. Eso parte, Marlon, de cambiarnos el chip en el país para vernos como socios en el desarrollo. Aquí tiene que haber una gran alianza público-privada como la que hay en otros países que han sido exitosos en su desarrollo. En el sector gobierno debemos entender que es el sector de la producción nacional el que va a crear las oportunidades de trabajo que necesitan los costarricenses y por lo tanto debemos de facilitarles la vida, simplificarles las cosas. Ojalá que les vaya bien y que ganen mucho dinero para que paguen muchos impuestos y el gobierno pueda financiar lo que tiene que financiar. Y en el sector privado deben entender que en el sector de gobierno no todo el mundo amanece y no quiere hacer las cosas o sea un vagabundo que quiere complicarlo. Muchas veces el funcionario público se ve atado porque las leyes y los reglamentos no le permiten ejercer el sentido común para facilitarle las cosas al sector de la producción nacional. Estas cosas tenemos que arreglarlas en este país. Es muy interesante porque usted lo que me dice es, más allá del trámite también, es la propia institucionalidad como un corsé que no le permite avanzar. Don José María, ideológicamente, ¿dónde se define usted? He escuchado varias versiones, entonces quiero tener una oficial. Soy una persona de centro izquierda. Don José María, ¿quién podría como candidato o candidata ser peligroso que nos gobierne? Eso lo tendrán que determinar las y los costarricenses. Las costas sufren mucho, don José María, en este momento. ¿Qué iniciativa podemos llevar para que ese desempleo, que en generalidad en nuestro país anda desbordante, cuando usted se va a las costas, es verdaderamente pobreza, exclamado José María? Usted apunta a una verdad, cuál es que tenemos dos costas ricas, la costa rica, la gran área metropolitana y la costa rica de la periferia. En términos de la periferia, yo veo una extraordinaria oportunidad en reinventar sobre la tecnología y la innovación de nuestro sector agropecuario para que sea resistente al cambio climático, que es el gran reto que tenemos a la par de la pobreza en la humanidad. Y en términos de las costas, veo una gran oportunidad en pasar artes de pesca a la pesca del atún, pero con Green Stick o con Polen Line, técnicas que sacan el atún. Hay que dar capacitación para eso. Por supuesto, sin agotar. ¿Qué la da? Bueno, para eso tenemos el INE, tenemos Incopesca, podemos aprender de otros países. ¿Pero cómo instrumentalizarlo? Es que la costa no es... Queriendo hacer las cosas, Marlon. Es que aquí hemos dejado a un lado la imperiosa necesidad y el deseo de querer hacer las cosas. Para eso es un Estado, para que haga cosas. ¿Qué tan complejo ha sido la elección de los diputados y las diputadas de José María? Es un proceso en el cual vamos encaminados. Es un proceso democrático, lindo, pero complejo, como usted bien dice. Porque, bueno, hay una gran cantidad de personas que quieren ser diputadas y diputados. Pero eso no le quita a la oportunidad que eso representa de renovar estructuras y de una amplia participación. Eso que me habla usted de renovar estructuras es muy importante. Y en los partidos cuesta verlo, don José María, sobre todo en partidos llamados grandes, que en algún momento fueron parte del bipartidismo. ¿Cuál es la figura joven de su partido, si me pudiese decir un nombre? Daniela Cole, presidente de la Juventud. Me parece que es una muchacha de gran futuro, de gran potencial. Tiene una enorme sensibilidad. Y además es mujer. ¿Cuál es su mano derecha, su persona de confianza? Sintio. Yo sabía. En estos días, y más bien en tiempo pasado, hay veces uno dice en estos días y ya le está cayendo encima el tiempo con esto de la pandemia, hubo un video que circuló de su hermana. Sí. Yo quisiera un poco entender si existe verdaderamente una diferencia y si ella le va a apoyar en este proceso electoral. Bueno, yo quisiera que ella me apoyara. Como en todas las familias, Marlon, usted sabe que hay en muchas, algunos miembros que están en algunos partidos, otros que están en otros, siempre hay desavenencias, pero lo importante es que las familias se vuelvan a unir. Y esa es la aspiración que yo tengo con respecto a mi familia. Muy bien. ¿Qué significa Rolando Araya Barostán? Una persona con quien he tenido una muy buena relación, me parece que es una persona culta, es una persona que se ha dedicado al estudio de los problemas nacionales. No siempre estoy de acuerdo con las soluciones que plantea. No le voy a acompañar, don José María. Pero eso no quita el respeto que le tengo. Ojalá que me acompañe. Yo lo he visto quitado, don José María. Sí, eso me llena de tristeza. Ojalá que me acompañe. ¿Qué rol va a tener Antonio Álvarez de Santi? Con Toño yo he tenido a lo largo de los años mucho trabajo que hemos hecho en común. Me remonto al primer gobierno de don Oscar Arias cuando los dos fuimos ministros, compañeros en el gabinete. Comercio exterior y luego usted agricultura. Cuando él salió de agricultura yo llegué a agricultura. Así es. Luego los dos estuvimos en Harvard al mismo tiempo. Él fue el subjefe de mi campaña y fue presidente del Congreso durante mi presidencia. La verdad es que con Antonio la única y grande de esa venencia, de esa palabra que tuvimos fue la pre-campaña pasada. En la cual me parece que los dos fuimos extremadamente duros y de lo cual yo me arrepiento. Toño es una persona que le ha contribuido mucho al país como diputado y pienso que es una persona que le puede seguir contribuyendo. ¿Se ha acercado a Oscar Arias y a doña Laura? Tengo con ellos una extraordinaria y muy fluida comunicación como la tengo también con don Rodrigo Arias y con otras personalidades del Partido de Liberación Nacional. De lo que se trata es de unir. Yo estoy aquí para unir a la familia liberacionista para que nos presentemos todos juntos. Una liberación unida, ¿cómo se logra? Porque no solamente necesita de liberación sino de muchas otras personalidades. Sí, una liberación unida es una liberación que se logra conversando, poniéndose de acuerdo, que es el arte de la política. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero podemos concertar, buscar puntos en que estemos de acuerdo, apoyarnos mutuamente. Eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo todavía más intensamente como familia costavicense. Es que la crisis en la que estamos metidos es muy honda, es muy profunda. La más profunda de todas las crisis que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. El celebrar el Bicentenario debe ser para hacer las cosas mejor, para unirnos como costavicenses, para ponernos de acuerdo y para tener algunos objetivos que nos lleven hacia el bien vivir. Muchas gracias por esta conversación, don José María. El Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación y específicamente la Junta Directiva le extiende un agradecimiento porque es la oportunidad de tener un debate de ideas respetuoso y con periodismo de nivel. Y por supuesto también para mi proyecto Ciudadano que llevo tiempo haciendo eso por arte y amor a la patria. Lo felicito por ese proyecto y le agradezco mucho, Marlon, la oportunidad de haber compartido con usted. Bueno, recuerden el extraordinario trabajo que hace el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Su gran labor, la difusión de las ciencias de la comunicación colectiva y es a partir de ahí que se hace un gran trabajo social y de democracia. Hasta luego. Hasta luego.